Hoy vamos a aprender cómo crear cualquier sonido desde cero. Mi nombre es Martín Kinruz y soy un productor musical y diseñador de sonido. La idea detrás del video de hoy es darles una guía sencilla sobre el funcionamiento de serum y una serie de pasos a seguir para encarar el diseño de los sonidos, ya sea que lo tengamos en nuestra cabeza o lo estemos escuchando en un track de nuestro artista favorito. Empecemos. Bueno, vamos a arrancar. Yo acá ya tengo un serum abierto y lo importante es entender cómo es que el serum o cualquier cinte produce sonidos, que es utilizando osciladores. Ya por defecto viene prendido el oscilador y suena más o menos así. ¿Sí? Y vamos a ir a Analog Basic Shapes. Y no de casualidad voy a esta carpeta. Y no de casualidad está puesto el nombre. Basic Shapes o formas básicas son las ondas más comunes que existen y las más utilizadas. Es probable que más del 90% de los sonidos que escuchamos en nuestro día a día, cuando escuchamos música electrónica, esté formado por una de estas ondas. Entonces es muy importante que ustedes practiquen, las escuchen y las empiecen a distinguir. Para empezar, tenemos la onda seno, que suena así. ¿Sí? Vamos a seguir con la onda número 2, la diente de sierra. Escuchen cómo suena. Es importante escuchar cómo suena en diferentes octavas, en diferentes notas bien agudas y bien graves. La que tiene en el abanico de posibilidades que le da las diferentes formas de onda. Vamos a seguir con la número 3, que es una onda triangular. Y, por último, la cuadrada, que es la que más suena a jueguito. ¿Sí? Ya sé que suena medio fea, pero síganme que vamos a hacer algo muy lindo con esto. Pero yo para arrancar, me gustó muchísimo la onda diente de sierra. De hecho, es mi favorita. Una vez que elegimos nuestra onda para utilizar, ya sea que es la que estamos queriendo imitar en nuestro track que estamos escuchando, o un sonido que tenemos en la cabeza, vamos a ver si queremos que la onda suene así, bien simple, o queremos que suene bien, bien grande. ¿Y cómo hacemos que un sonido suene gigante? Es muy importante entender cómo funciona este botoncito acá, que se llama Unison. Lo que va a hacer es crear varias copias de este oscilador, pero no son todas iguales. Si no son el mismo sonido, solamente que es más alto. Cada copia que está creando, acá las ven, suena... Cada copia que está creando... Suena un poquito distinta a las demás, ¿sí? Está un poco más desafinada y no tiene el mismo volumen. Y hace que el sonido suene mucho más grande. Vamos a dejar ahí y pasar a la siguiente etapa. Porque una vez que tenemos la onda y la hicimos sonar acá tan grande como querramos, es importante entender cómo se comporta esa onda en el tiempo, ¿sí? Y para eso vamos a esta sección del envelope. El envelope nos permite manipular, como ya dijimos, la onda en el tiempo. Ya sea que queramos un sonido bien cortito, o un sonido bien largo. Ya que querramos suavizar el inicio, o queremos que inicie enseguida, apretamos la tecla, ¿sí? Yo creo que para esto voy a hacer un sonido medio así. Todo eso se manipula desde estas perillas de acá, o dibujando. Desde el attack, decay, sustain y release. Una vez que modificamos el comportamiento de nuestro oscilador en el tiempo, es importante pasar al tono de ese oscilador. Y para eso vamos a la sección de filtro. Vamos a prenderlo acá. Y es importante pensar si queremos que nuestro sonido sea muy brilloso, o muy opaco, muy oscuro. Yo creo que para este sonido voy a elegir un sonido bastante oscuro. Vamos a hacer un pad para arrancar con nuestra idea. Como les digo, la idea acá no es hacer toda teoría aburrida, sino empezar a hacer un tema a medida que vamos aprendiendo. Yo creo que ahora vamos a pasar a la sección de efectos, y ponerle un poco de reverb y un poco de delay al sonido, para que tenga un poco de ambiente. Y vamos a hacer un acorde para crear un ambiente que nos guste. Uy, algo así me encanta. Vamos a grabar eso bien rápido. Perfecto. Yo con eso ya lo estiro y hacemos un loop. Así se va repitiendo en el tiempo. Ya tenemos listo nuestro pad. Pero suena bastante estático, bastante aburrido. Para mí es clave que el sonido evolucione a medida que pasa el tiempo. Y para eso vamos a usar los LFOs. El LFO, imagínenlo como una ola que cualquier perilla en el serum puede surfear. De hecho hice una forma bastante parecida, una ola a propósito. Aunque creo que para este sonido es mejor hacer un dibujo más o menos así. Y vamos a asignarlo al cutoff. La idea es que la perilla esta... Siga este dibujo, ¿sí? Vamos a enviarla. Y vamos a escuchar un poco cómo suena. Escuchen. Me encantó. Aunque vamos a hacerlo que lo haga más lento. Así vamos armando una idea más sólida. Ahora vamos a abrir un nuevo serum para usar una onda cuadrada. Que me encantan. Vamos a ir acá y de vuelta. Basic Shapes. Pero esta vez vamos a elegir la onda número 4. Y vamos a hacerlo un poco más grave. Para eso vamos a bajar acá las octavas. Y como ya les dije en el envelope, esta vez en vez de hacer un sonido bastante largo, vamos a hacer un sonido bastante corto. Así que el dibujo va a ser algo parecido a esto. Y vamos a mandarlo al cutoff. La idea es que el cutoff, como les repito, siga este dibujito, ¿sí? Vamos a prender el filtro. ¡Uh, me encantó! Y como siempre, un poco de efectos. Un poco de reverb y un poco de delay. Pero siento que le falta sonar un poco más lleno. Y para eso vamos a prender este nuevo oscilador. Que es la parte de noise. Es clave porque es la única forma que tiene el serum de disparar samples. Y acá tiene un montón de samples de ruido blanco y entre otras cosas que nos va a ayudar mucho a sonar un poco más lleno y un poco más vintage también. Eso me encanta. Vamos a elegir acá en Aragog este ruido blanco, que les recomiendo probar todos y ir escuchándolos. Este que pienso que va a funcionar. Y la idea es que siga al mismo ritmo que ya sigue el oscilador. Por eso vamos a mandar esto acá. Ahí va. Y vamos a hacer un ritmo para nuestro pad. Voy a prender el metrónomo para no perderme tanto. Y vamos a grabar. Perfecto. Déjenme cuantizar un poco rápido y acomodar un poco esto. Así ya tenemos nuestro onda cuadrada acá. Bueno, acá ya cuanticé, le puse nombre y estiré la onda cuadrada. Pero, como le dije antes, la idea es que no esté mantenga estático en el tiempo. Eso es lo que hace que un sonido se llene de vida. Vamos a mandar el LFO al cutoff para que vaya subiendo. A medida que pasa el tiempo. Así. Sí. Pero la idea es que lo haga más lento nada más. Y también vamos a hacerlo con el reverb. Para que se vaya llenando cada vez más de reverb. Va a estar buenísimo. Y con el delay. Me encantó. Ya hicimos un pad y un synth con una onda cuadrada. Ahora vamos a usar la onda seno para hacer un sub. Algo que le dé mucho impacto a nuestra idea. Vamos a abrir un nuevo serum para eso. Y vamos a elegir de vuelta. Analog Basic Shapes. Y vamos a elegir la onda seno que es la que viene. Así que no hay que tocar nada. Vamos a manipular el pitch de esta onda. Que se hace desde acá. Están las octavas, los semitonos, el Fine Tune y el CRS o el Chorus. Piénsenlo para no abrumarse tanto. Como las horas, los minutos y los segundos. La octava va de 12 semitonos en 12. Sería algo así. Los semitonos van de 100 centésimas de tono en 100. Así. Y 12 acá es lo mismo que 1 acá. ¿Sí? Y el Chorus. Que es lo que me interesa manipular ahora. Es algo continuo. Hace que no haya pausas ni cortes entre... A medida que lo manipulamos. Escuchen como suena. Muy insoportable de escuchar. Pero va a funcionar para lo que queremos hacer. Vamos a hacer un dibujo más o menos parecido a este. Y vamos a mandarlo al Chorus. Pero es importante entender en esta parte cómo funciona el LFO al disparar este dibujo. ¿Sí? Por defecto viene el modo off. Que es esclavo del Ableton. Pero después tenemos el modo envelope y el modo trigger. Imaginenlo de esta manera. El modo trigger hace que cuando termina el dibujo, este vuelve a arrancar. ¿Ven? Y eso no nos sirve para lo que queremos hacer. Lo que nos sirve es el modo envelope. Que es igual, pero una vez que termina, no vuelve a arrancar. Se queda ahí. Vamos a tocar una nota un poco más grave. Ahí va. ¿Vieron ese sub? Eso es lo que quería hacer. Para que se siente un poco más, vamos a darle un poco de distorsión. Esto hace que el sonido se rompa, cruja. Me encantó. Y no queremos que termine tan brusco apenas suelto de nota. Pero eso vamos a tocar el release. Así tarda un poco más en apagarse. Me encantó. Vamos a dibujarlo acá. Rápido. En un mickey clip. Así tenemos un inicio así más pesado y un poco de graves para nuestra idea. Muy bueno. Bueno, ahora para meterle un poco de melodía a nuestra idea, vamos a hacer un arpegio con serum. Ya sé que el serum no viene con un arpegiador incorporado, pero vamos a... Les voy a dar un tip para crear uno. Vamos a... Elegir una onda diente de sierra. Y vamos a ir al LFO y empezar a manipular un poco los semitonos, ¿sí? Debes dar un tip. Mantén apretado Shift. Ustedes pueden hacer dibujos bastante cuadrados en el serum. Y vamos a mandar el LFO a los semitonos. Y empezar a dibujar una melodía. Vamos a primero crear acá en el piano roll una nota para que vaya disparándose. ¿Sí? Y vamos a hacer un dibujo... Ahí suena feo, pero síganme. Vamos a hacer un dibujo que esté bueno, que vaya siendo una melodía que nos guste. Vamos a poner esto en bidireccional para que haya para los dos lados. Así. Y vamos a empezar a dibujar. Vamos a ponerlo en trigger, ¿sí? Así vuelve a repetirse. 1-1-2-1-2-2-4-1-2-4-4-4-5-4-5-6-5-7-6-5-5-7-6-4-6-2-5-6-5-6-6-6-6-3-6-7. Me encantó Aunque suena medio pesado Vamos a hacerlo más cortante el sonido Vamos a mandar el LFO2 al level Así el sonido suena mucho más cortante Vamos a ponerlo en 1.16 Y de vuelta en trigger, así se repite Con un dibujo más o menos así, escuchan Me encantó Ahora vamos a hacerlo un poco más apagado Está muy brilloso, eso es lo que no nos gusta Vamos a mandar el LFO2 al cutoff Uy, ahí va Y está muy seco, un poco de reverb Y un poco de delay para acomodarlo Como les digo siempre, el truco final Es que el sonido no esté estático Sino que vaya evolucionando Para eso vamos a hacer un dibujo parecido A los que hicimos en todos los demás Y ponerlo ahí en... Mandarlo al cutoff Así va creciendo a medida que pasa el tiempo ¿Sí? Ya ahí tenemos toda nuestra idea Desde cero utilizando cero Vamos a escuchar cómo quedó Lo voy a ir mostrando un poco Cómo fuimos armando todo Me encanta Tenemos el pad Nuestra onda cuadrada Nuestra sub Y por último la melodía El arpegio Que lagivingzca ¿Qué pas Alas? ¿Qué pas Alas? Todas es la botolla Lo que a alguien no está De la cabeza Lo que a usted Me encantó, se quedaron con ganas del drop, ¿no? Yo también, pero eso lo dejamos para otro video Bueno, espero que este video les haya servido Si tienen alguna duda, por favor, déjanos en los comentarios Que lo voy a estar leyendo a todos Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima